Como si necesitáramos más problemas, hace algunas noches que vemos un perro callejero blanco corriendo alrededor del refugio. Se acercó mucho a nuestra cerca y eso pone inquietos a los perros. Cada vez que queremos acercarnos a él, se escapa. Está ahí y después desaparece. Así que lo bautizamos el fantasma de la ópera. Y esta noche, una de nuestras voluntarias vio a fantasma otra vez. Espera, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Lo ves? ¿En Poland? ¡Mierda! Apenas se acercó a nosotros, escapó en la dirección contraria. Iba a la avenida Poland, que es una de las calles con más tránsito. ¡Está cerca! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es un pitbull blanco! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Se asustará! ¡No lo persigan! ¡Elys! ¿Lo ves? ¡Sí! ¿Lo estás viendo? ¡No! ¡No lo veo! ¡Mierda! ¡Esperen! 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 ¡Quiero ver dónde... ¿Dónde está? Está al lado de alguien. Será muy difícil de agarrar. Se asusta muy fácil, así que no lo persigan. Porque escapará y no quiero que lo atropelle un auto. Fantasma le estaba haciendo honor a su nombre. ¿Lo ves? Creo que entró ahí. ¿Lo veíamos? ¡Hola, amigo! ¡Hola! Y de repente desaparecía entre las casas, los arbustos y no lo veíamos más. No vendrá a nosotros. Tía dijo, dejen la puerta abierta de la zona de juegos y adentro pongan comida enlatada en un tazón. Fíjense esta noche cuando paseen a los perros. Vean si está. Luego, fíjense de nuevo mañana. La avenida Poland tiene mucho tránsito. Por eso, en muy poco tiempo, el perro puede lastimarse o morir. Y espero que puedan atraparlo antes de que pase algo muy malo. Le pedí a Sidney que siguiera a Fantasma con Rupert para ver si podía volver a atraerlo. Sigue caminando. Da la vuelta y camina hacia el otro lado. Acá está. Ok. Está bebiendo agua de un charro. Traten de ir más rápido y fíjate si lo sigue y... Trata de... El perro se dio vuelta. ¿Se dio vuelta para seguirlos? Creo que sí. Vuelvan acá. Podemos verlos. Vayan al patio de juegos. Ahora voy a colgar. Vuelvan y trataremos de atraparlo. Vaya, no vio nada. El problema es... ¿Qué puede vernos? Sidney, sigue adelante. Sigue, sigue. Sigue, Sidney. Dale un minuto más. Sigue, Sidney. Sigue. Vamos, bebé. Sigue. Vamos. Sigue, Sidney. Vamos, bebé. Sí. Ahora se asustará. Tengo que... Trae a Rupert acá. Ven acá, Sidney. Ven acá. Cuando Marcel cerró la puerta, el perro entró en pánico. Sidney, sí. Ven con Rupert. Sácalo. Date prisa. Cierra. Tengo miedo de que se escape. Hola, amiguito. Ven acá, amigo. Mira. Acá está Rupert. Cuando se acercó, traté de moverme muy despacio y no asustarlo, porque nunca se sabe cómo puede reaccionar un perro asustado. Son amigos. Lo tengo. Estás bien, estás bien. Trae la jaula hasta acá. Ok, tranquilo. ¿Estás bien? Agarra la... la manta del auto. Vamos. Por si tengo que ponérsela encima. Ok. Ok. Esto es lo que haremos, amiguito. Sé que te da miedo. Está bien. Muy bien. Buen chico, Rupert. Eres el mejor. C***. Aleja un poco a Rupert. Vamos. Vamos, Rupert. Uh, quiso morderme. Ok. ¿Estás bien, amigo? Sé que tienes miedo. Dame la manta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Está bien. No. ¿Estás bien? Lo tengo. Lo siento, amigo. Buen trabajo. Lo siento. No mordió a nadie. Fue un alivio enorme poder meter al perro en la jaula. Estoy temblando un poco. Estoy en la veterinaria con Fantasma, un perro que rescatamos anoche. Vamos, amigo. Un perro callejero puede exponerse a varias enfermedades y parásitos. Y el 99% de nuestros perros tienen filariosis canina. Hola. Hola. Hola, amigo. Eso es. No llores. Estás bien. No hay que llorar. Lo acariciaba y sentía que su cuerpo se iba relajando. Creo que necesitaba a alguien que le dijera que todo estaría bien. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tienes uno nuevo? Hola, hermoso. Sí. Hola. Hola. Mírate. Oh. ¿De dónde salió este? Nos costó mucho atraparlo. ¿En serio? Estaba muerto de miedo cuando me acercaba la draba y se iba. Si alguien me decía cuando trataba de atrapar a este perro que ahora actuaría así, no le hubiera creído. Es muy bonito. No pensé que iba a mejorar tan rápido y que ya esté... Ya está. Solo era tímido. Sí. Estaba asustado. Buen chico. Pero fuiste la primera buena persona que conoció. Sí. Creo que es una muestra de la resiliencia de los pitbulls. Cuando son así de buenos y no tuvieron muchas oportunidades de socializar, eso es una buena señal de que será un buen perro. Es muy joven, aunque parezca viejo. Es cierto. Estábamos hablando de eso. Porque tuvo una vida dura. Sí. En Luisiana tenemos muchos mosquitos y los mosquitos son los que transmiten la filariosis canina. Casi todos los perros se contagian esa enfermedad, por desgracia. Él me quiso morder, así que ten cuidado. Ok. Buen chico. ¡Qué buen chico! Estás bien. Sé que ahora tienes miedo. Muy bien. Muy bien. Bien, ahora tendremos que ver los resultados de los análisis de la filariosis canina, pero se ve como el típico perro callejero al que nadie cuidó. Necesita cariño. ¡Buen chico! Y castrarlo, claro. Eso es lo que... Mira. Sí. Vaya. Dio negativo. ¿En serio? Sí. Quizá las pulgas lo protegían. ¡Sí! Cuando la doctora me dijo que no tenía filariosis, no podía creerlo. Eso no pasa casi nunca. ¡Sí! Ni siquiera los mosquitos pudieron atraparlo. Hola. Si, ya se va.